Hola, mi nombre es Cristian Angulo, uno de los fundadores de CNS Pedial Covers, junto con mi socio, Sergio. Nuestra corporación empezó en junio del 2015. Trabajábamos juntos, nosotros hacíamos todo el mercado técnica, las promociones, la atención al cliente, las instalaciones, la contabilidad y la organización de la empresa. Empezamos en ningún cliente, tocando puertas, analizando cómo le íbamos a hacer para adquirir nuestro primer cliente. Y recuerdo que teníamos acaso uno o dos trabajos por semana. Si nos iba bien, no sabíamos qué teníamos para la semana que entra. Era todo, era como al día. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Si íbamos a cerrar un contrato, no sabíamos. Pensamos que era algo que podíamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, sin la necesidad de buscar ayuda de un contador o de una empresa que hiciera nuestras promociones en el internet, en el marketing. Y sí es fácil al principio porque es tan pequeño y estás creciendo. Pero a como va pasando el tiempo y los clientes te van conociendo, vas adquiriendo mucho conocimiento, la gente valora lo que haces. Todo cambia. Tener a alguien que te ayude en una oficina, que se dedique a hacer promociones por ti, que haga la contabilidad por ti, es algo que tenemos que aprender a dejar ir de nuestras manos. Aunque es muy difícil, pero hemos crecido bastante. Hemos aprendido de nuestros errores. La mejor manera para poder crecer es contratar a ese contador que haga tu trabajo. Contratar a esa persona que diseñe tu página web. Recuerdo cuando asistimos a nuestro primer mixer latino, que gracias a Armando y Get In Motion, sus promociones nos llamó la atención. Y asistimos a ese mixer y fue algo totalmente diferente. No nos lo esperábamos tener tantos contactos, tantas personas nuevas que podían ayudarnos a crecer. Get In Motion, nonprofit organization, nos ayudó a crear nuestro website, un website profesional, un website donde demuestre quiénes somos, la calidad que le ofrecemos a nuestros clientes. Pero si yo haya sabido cómo iniciar mi negocio y qué pasos tomar antes de pensar en iniciar el negocio, acércate a una organización que te ayude a analizar qué es lo que quieres hacer y ellos te van a decir paso por paso qué es lo que ocupas hacer. Cómo adquirir tu licencia de negocios, cómo adquirir tu licencia de la ciudad, cómo adquirir la seguranza que necesitas para tus trabajadores, cualquier cosa que necesites a cómo hacer crecer tu negocio. ¡Gracias!